Para explicar el misterio del reino de los cielos, Jesús acudía a imágenes que la gente de su tiempo iba a entender perfectamente. El que vivía en un ambiente agrícola, qué mejor comparación que la de un sembrador, para explicarles cómo somos los diferentes terrenos que recibimos la palabra de Dios. Claro que todos iban a recordar fácilmente y a entender las imágenes que Jesús estaba diciendo, pero también les iba a extrañar lo que Jesús estaba contando, porque no hace falta ser ingeniero agrónomo para que te choque un detalle que tal vez los de ciudad y los que nunca hemos sembrado pasamos por alto. Pero si te fijas en la parábola del sembrador, dice que va el sembrador, toma su semilla, arroja los granos, unos caen en el camino, otros caen en terreno pedregoso, otros caen entre espinas y otros caen en tierra fértil. Pero bueno, a ver, a ver, cualquier campesino va a saber perfectamente que ningún sembrador va nada más a aventar la semilla a diestra y siniestra. Eso es un desperdicio de la semilla. Solamente se siembra en el terreno que va a ser fértil. ¿Cuándo has visto que un sembrador siembre ahí en el sendero por donde pasan todos? ¿Cómo se le ocurre a cualquier agricultor sembrar en un terreno lleno de piedras y espinos donde obviamente no va a crecer? No. El sembrador de antemano escoge su porción de tierra, la limpia, lo que le llaman desmontar, le quita piedras, le quita mala hierba, le quita los espinos, la ara y la prepara, la fertiliza, porque únicamente va a poner su semilla en el terreno que sea fértil. Eso es lógico. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? ¿Por qué da una imagen que cualquier campesino sabría que es que así no se siembra? Bueno, es que recordemos que Jesús no estaba dando en la parábola un tutorial de cómo sembrar. Él, por medio de alegorías, trata de hacernos ver un aspecto del misterio del reino de los cielos. Y, al parecer, este sembrador no se pone a seleccionar el terreno porque no se puede saber cuál va a ser el terreno fértil. A él no le toca discriminar terrenos, decir este sí y este no. Su tarea es echar la semilla. Escoger el terreno es lo de menos, en la lógica de esta parábola. Y, quizá, en cuanto al modo de sembrar, pues, tal vez no es tan exacta esta parábola. Pero, en cuanto a la enseñanza que trata de dar, los que evangelizamos comprobamos tan seguido que efectivamente así es. Cuando tú llevas la semilla de la palabra, hay personas que parecen ser terreno fértil. Gente dispuesta, gente deseosa de escuchar, personas ávidas de estar atentas a lo que diga el predicador, quizá comunidades de religiosas, de monjitas, de personas de gran devoción. Piensas que ahí sembrar la palabra será un terreno fértil. Pero, pasa precisamente lo que dice Jesús. La escuchan con agrado, pero a rato se les olvida. Pero es que están tan acostumbrados a escuchar la palabra, que son ese terreno pedregoso, donde la palabra entra, empieza a echar raíces y a rato se vuelve a olvidar. Llegan incluso a estar vacunados contra la palabra. Porque, para ellos, escuchar la palabra ya no es un alimento para el alma. Es solo una golosina para el oído. Por el afán de escuchar novedades, por el afán de que les hablen bonito y conmoverse y al rato olvidarse. Algo que puede ser un terreno fértil, resulta siendo un terreno pedregoso. Pero, cuando le hablas a terrenos que parece que son pérdida de tiempo, que se nota que van a hacer tirar tu semilla a lo largo del camino, que te van a ignorar, que no te van a hacer caso, que pronto se va a olvidar. Imagínate predicarle a jóvenes. Predicar en un ambiente donde los obligan a ir a escucharte. O hablarle a una persona que solamente te juzga y se burla de ti, te voltean los ojos. Hablarle a un no creyente. Discutir con alguien que no le interesa convencerse, sino solamente llevarte la contra. Pues decimos que es tiempo perdido, decimos que no tiene caso. Pero, tú no sabes, no tienes idea de cómo el Espíritu Santo puede actuar y dar la palabra oportuna en el momento preciso y hacer de un público indispuesto hasta hostil. No digo todos, pero quizá uno. Uno le va a caer la palabra. Y esa palabra empezará a echar raíces. Y cuando de lo menos te lo imagines, va a dar frutos. Así de misterioso es el reino, que la palabra, viva y eficaz, viene a dar fruto donde menos lo esperabas. ¿Crees que no he tenido a veces ganas de aventar la toalla? ¿Qué caso tiene ponerme y transmitir videos diario? ¿A quién le van a interesar? ¿Quién se va a sentar 5, 7, hasta 10 minutos a escuchar con este ritmo de vida tan acelerado, a viendo otros videos con mejor edición, o simplemente teniendo otras cosas que hacer? A veces yo también pienso que no tiene caso. Pero, el otro día me llega una persona ahí a la parroquia, un señor acompañado de su familia, el cual había venido de muy lejos. Solo para conocerme, y después de una misa me aborda, y tomándome fuerte de la mano y con lágrimas en los ojos, me da su testimonio. Él tenía una vida tan desencaminada, tan alejada de Dios. No le interesaba nada de esto. Obviamente no era la clase de personas que iba a oír a un padre hablar por Facebook. Pero, por pura casualidad, una persona le reenvió una de mis reflexiones. Y un impulso del espíritu le hizo tener la inquietud de reproducir. Siguió escuchando, y ahí comenzó algo en él, que le hizo iniciar su proceso de conversión. Este video, no sé hasta dónde va a llegar, no sé quién lo va a ver, no puedo darme idea de eso. Pero yo voy a seguir sembrando. Porque si a alguien le llega, y le cae el 20 de algo, se siembra una convicción, una inquietud, entonces, ahí me doy cuenta de que efectivamente el sembrador arroja su semilla y no sabe cuál va a ser el terreno fértil. Mi tarea no es ponerme a escoger el terreno. Mi tarea es seguir sembrando. Así también tú, te invito a que no subestimes ninguna oportunidad que tengas de sembrar el reino. Aunque parezca tiempo perdido, aunque parezca semilla desperdiciada, tú no sabes cuál va a ser el terreno fértil, así que tú, tú sigues sembrando. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.